El Instituto Los Montecillos celebra el Día de la Mujer como cada año... ...con actividades que buscan concienciar a los jóvenes en igualdad. En esta ocasión y adaptándose a las condiciones sanitarias... ...el centro ha diseñado una exposición en la que el alumnado... ...ha expresado el trabajo que ha realizado a lo largo del curso... ...en dicha materia. La muestra se llama El machismo y los estereotipos en el cine Disney. Tenemos que educarnos de otra manera, ¿vale? Que no siempre que aunque las películas son clásicos... ...muy bien, son clásicos, pero seguimos educando a nuestros niños y niñas... ...con esos modelos antiguos que tenemos que cambiar. El Instituto Los Montecillos también alberga en estos días... ...con motivo del 8M el Proyecto Luz, la exposición municipal... ...que muestra el trabajo de hombres y mujeres de COIN... ...por la igualdad de género. El objetivo es formar a los estudiantes y que lleven este aprendizaje... ...a su entorno personal y social, fuera del aula. La idea es que lo apliquen luego en su propia vida... ...y además con estos materiales digitales que han creado... ...que habéis visto que leen con los códigos QR... ...también hemos proyectado vídeos en el aula, en el lugar del acto... ...que llegan a todo el mundo, no solo se quedan en el instituto... ...sino que salen fuera de él para que en otros centros... ...y en otros colectivos puedan también aprovechar estos materiales... ...que hemos creado aquí en nuestro centro educativo.